Hola, soy María T. Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una paella de fideos con pollo, un plato delicioso, muy sencillo de preparar, ingredientes que tenemos todos en casa, de verdad que ha quedado un platillo muy rico, rendidor y económico sobre todo. Yo los invito a que se queden aquí conmigo a preparar, que no se pierdan detalles de esta rica receta. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, déjenme un like si les ha gustado la receta, no olviden compartir mis videos en sus redes sociales porque eso me ayuda mucho. Se les quiere un montón, un besito muy grande y vamos a cocinar. Vamos a comenzar cortando las verduras, picamos las vainitas, así las llamamos aquí, también se le conoce como judías verdes o ejotes. Yo las tenía congeladas por eso sueltan un poquito de agua y hacemos lo propio con el pimiento o morrón, cortándolo en cuadritos pequeños. Ya tengo parte de la cebolla picada, cortamos este trocito que nos falta en cubos pequeños y las reservamos. Si alguna de las verduras que estoy utilizando no es de tu agrado, no la utilices o sustituyela por otra hortaliza de tu preferencia. Debemos adaptar la cocina a nuestro gusto, de eso se trata. Haremos lo propio picando las zanahorias, cortándolas primero en bastones y luego en cubos pequeños. Y los vamos a reservar. Es un platillo muy sencillo de preparar pero créanme que está delicioso. En esta preparación vamos a utilizar dos tomates o jitomates como también se les conocen. Estamos en época de cosecha de tomate así que están en su mejor momento en cuanto a calidad y precio. Los picamos por la mitad y en la parte más gruesa de un rayo. Vamos a rallar el tomate de manera de conservar la pulpa y vamos a descartar la piel. Aquí tengo una pechuga que está picada por la mitad. Voy a retirar la carne. Deshuesamos con mucha precaución. Siempre trabajemos en nuestra cocina con los cuchillos con buen filo. Tendremos menos oportunidades de sufrir un accidente. El hueso lo voy a conservar. Lo pondré a cocinar en agua y utilizaré este caldo para sustituir el agua que necesitamos para realizar nuestra paella. Primero cortamos la carne en bastones y luego la picamos en dados pequeños. Si te gusta la carne en trozos más grandes las puedes picar a tu gusto. La vamos a reservar en este plato y haremos lo propio con la otra media pechuga. Ya tenemos las pechugas picadas y el hueso que lo utilizaremos para realizar un delicioso caldo. En una cazuela sobre el fuego vamos a colocar tres o cuatro cucharadas preferiblemente de aceite de oliva pero puedes utilizar el aceite de tu preferencia. Colocamos el pollo y con el fuego de medio vamos a freír muy bien. Una vez que tengamos el pollo bien sellado, le vamos a agregar la cebolla y los dientes de ajo. Los estoy triturando pero si no tienes un triturador de ajo simplemente los picas con un cuchillo. Vamos a mezclar muy bien y dejaremos cocinar unos cinco minutos hasta que la cebolla se cristalice. Ya tenemos la cebolla lista, vean cómo ha cambiado de color. Vamos a agregar las zanahorias, agregamos el pimiento morrón y las vainitas o judías verdes. Removemos un poco y dejaremos cocinar unos 5 minutos removiendo ocasionalmente. Ya han pasado 6 minutos. Estas verduritas han soltado su sabor. Ahora le vamos a agregar el tomate. Removemos y dejaremos cocinar unos 6 minutos o hasta que se haya consumido el agua del tomate. Vean cómo ha cambiado de color y el tomate se ha integrado a las verduras y al pollo. Agregamos el azafrán que nos va a aportar muchísimo sabor y color y la paprika. Vamos a remover un poco para integrarlo todo. Ya agregaremos el sal a gusto y removemos. Aquí tengo en total 2 litros de caldo que lo hemos realizado cociendo los huesos de la pechuga. Lo vamos a colocar en la cazuela. Vamos a remover un poco y dejaremos que esta agua tome temperatura. Una vez que rompe el hervor le vamos a agregar los fideos. Yo estoy utilizando pasta tipo caserecce. Una pasta italiana de excelente calidad. Definitivamente tengo preferencia por las pastas italianas. Pero puedes utilizar la pasta de tu preferencia. Vamos a mover un poco y le agregaremos los guisantes o arvejas como también se les conoce. Vamos a aprovechar de probar si está bien el punto de sal. En mi caso le voy a agregar un poquito más de sal. Removemos un poco y dejaremos que esta preparación rompa hervor nuevamente. Una vez que rompe hervor dejaremos cocinar con el fuego de medio abajo. El tiempo que nos indica en el envoltorio de la pasta de nuestra elección. O hasta que la pasta tenga el punto de cocción de nuestro agrado. Ocasionalmente destapamos y movemos un poco y dejaremos que siga cocinando. En mi caso han pasado 9 minutos. Mi pasta está casi lista. Aún le queda un poquito de líquido. Voy a apagar el fuego y con el calor residual la dejo en reposo 5 minutos antes de servir. Y ya la tendremos lista. Tengo un olor en la cocina delicioso. Hemos realizado una paella de pollo con un riquísimo sabor. Nos ha quedado una pasta sueltecita y en su punto. Espero te haya gustado la receta y la puedas disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!